Corre 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 Me llevo a escribir esta canción No mientas, dijo el mentiroso Buena suerte, dijo el gafé Ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de carne Pruébame, dijo el veneno Y hábame como odian los amantes Drogas, nos dijo el camello ¿Cuánto vales? dijo el gaster A punto de rendirme estaba A un paso de quemar las naves Cuanto al borde del camino Por dos veces el destino Me hizo un guino en forma de Labios de mujer Nos invitas una copa Y yo te secaré sudo Yo te abrazaré bajo la ropa ¿Y quién va a dormir conmigo? Ni los sueños contestó Una indignada Otra encantada No dijo nada y sonrió A ti te estoy hablando A ti Que nunca sigues tú mis consejos A ti te estoy gritando A ti Que estás metido en mi pellejo A ti Que estás llorando ahí Al otro lado del espejo A ti Que no Te debo Más que el empujo Que anoche me llevó a escribir Esta canción Corre dijo la tortuga Corre dijo la tortuga Atrévete dijo el cobarde Estoy de vuelta Digo un tipo que Nunca fue a ninguna parte Corre dijo la tortuga Atrévete dijo el cobarde Estoy de vuelta Estoy de vuelta Digo un tipo que Nunca fue a ninguna parte Pero si nunca fue a ninguna parte Corre, corre Corre dijo la tortuga 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 Corre dijo la tortuga